Videojuegos con Processing Ping pong parte 1 Declaramos dos varioles enteras para determinar la posición en X y Y de la bola Otras dos variables para determinar los incrementos en X y Y de la bola Otras dos variables enteras para el ancho y alto de la pantalla Resulta las dos variables enteras para la pantalla Utilizamos la posición y en X y Y de la bola Otras dos variables enteras para el ancho y en X y y con X y y de la bola Otras dos variables enteras para el ancho y en X y y de la bola Gracias por ver el video. Colocaremos un fondo blanco. Procedemos a dibujar nuestra bola. Para este ejemplo tendrá un diámetro de 10. En este caso la bola se dibujará en las coordenadas 0,0. Podemos cambiar las coordenadas. Y observar que cambia la posición de dibujo de la bola. Procedemos a mover la bola. Procedemos a mover la bola. Haremos que la bola se desplace de uno en uno. Por lo tanto incremento en X valdrá 1. Incremento en Y valdrá 1. La bola se desplazará diagonalmente. También podemos cambiar los valores iniciales. Y también el sentido de desplazamiento. En este caso desplazará solo en X. A continuación haremos que la bola rebote en la pantalla. El borde izquierdo de la pantalla es cuando las coordenadas de X son 0 o 0. También sabemos que debe rebotar en caso de que estas coordenadas sean mayores al ancho de la pantalla. Usamos la instrucción O. Por lo tanto, si las coordenadas de la bola en X son menores a 0. Si las coordenadas de X son menores al ancho de la pantalla deben rebotar. Para rebotar haremos que la variable de incremento se vuelva negativa. Esto lo haremos multiplicando incremento en X por . Esto lo haremos multiplicando incremento en X por . Esto lo haremos multiplicando incremento en X para las coordenadas en Y. Esto lo haremos multiplicando incremento en X para las coordenadas en Y. Esto lo haremos multiplicando incremento en X. Esto lo haremos multiplicando incremento en X. Esto lo haremos multiplicando incremento en X. Vamos a cambiar las posiciones Vamos a cambiar los incrementos iniciales Vamos a cambiar los incrementos iniciales Podemos hacer una pequeña prueba de escritorio Y visualizarla en la consola Para esto se empleará una pantalla más pequeña Haremos la prueba con solo el incremento en X Emplearemos la instrucción Print LN Para visualizar la posición actual de la bola Y seleccionamos la posición actual de la bola Y seleccionamos la instrucción Framerate Haremos más lenta la animación para poder visualizar más fácilmente los datos que aparecen en la consola En este caso se ejecutará el ciclo draw una sola vez por segundo Se puede observar que el incremento es de 1 en 1 Ya que la variable incremento en X vale 1 No hay desplazamiento en Y ya que la variable incremento en Y vale 0 En este momento La bola ni es menor o igual a 0 Ni tampoco ha superado el ancho de la pantalla En la consola se puede observar los valores actuales de la bola en X En la consola se pueden observar los valores actuales de la bola en X Y se quedará la condición de que la bola sea mayor al ancho de la pantalla Cuando ocurra esto la variable incremento se multiplicará por menos 1 Actualmente vale 1 1 por menos 1 dará menos 1 Y quedará almacenada en la variable de incremento en X Se puede observar en la consola que al darse esta condición Ya el incremento es negativo Por lo tanto la bola ha rebotado y se devuelve Lo mismo ocurre para Y A manera de ejemplo También emplearemos el println Pero haremos más rápida la animación Le daremos un incremento en Y Y hacemos la prueba Se puede observar que aquí los valores incrementan o incrementan Con esto terminamos la primera parte En la realización de este videojuego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sung eldest! Gracias por ver el video